No, ten cuidado, cara de papá, ten cuidado. Nada más, nada más, misiones, ¿eh? Nada más, no te sueltes de aquí, no te sueltes de este pie, ¿eh? Dale, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada en mi celular, ya me voy, me van a hacer que no voy a correr. Nada, nada, no, no, eh, nada, 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 nada. No, no te pasa nada. Te dije, te dije que no, el mato puede quedar mal, peor de lo que está, por eso. Eh, no te pasa nada, nada, no te pasa nada, no, no le pasa nada, cara de papá. Yo lo dije, yo lo dije. Te dije, te subí, eras feliz. Eh, tranquilo. A ver, vamos a ver la repetición de cara de papá y vamos a decir quién es el ganador de... Es que, pocho. El peso. Está bien que soy ventrículo, pero no estoy esperado. Soy ventrículo. Cara de papá, ven, ven, para que digas, cara de papá, unas palabras, porque todos creen que... Todos creen que te moriste. Cara de papá, ven, unas palabras, vente. ¿Estás mareado? Ven para que digas, que no lo intenten en casa. Un aplauso, cara de papá. Para que diga que no es fácil, nadie lo hace como yo, ¿no? No, esto no es fácil, Pancho. Aquí se te ve. Ay, qué bruto. ¿Por qué te saltaste así? Ay, mi bebé, ¿por qué te saltaste? Me ganó el peso, Pancho. Me quítanlo así, boca abajo, el peso. Vamos a ver.